No, 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 no Porque me imaginé sin ti Porque me imaginé sin ti No, 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 no 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 Que le diré a la luna si no estás conmigo Que me acompaña a mirar las estrellas Y tú eres la única que quiero conmigo Y es que cuando tú no estás Mi cielo es completo, se me va Se me nubla la visión A causa de un dolor de amor Y esta imaginación De creer que no te tengo Sentí perder tu amor Pero todo en un sueño Que me imaginé sin ti No, 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 no No, 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 no Que no está porque me imaginé sin ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si no te sigo yo me vuelvo loco Baby, es que Tu beso y abrazo no es larga la vida Cuando estaba muerto me enseñaste una salida Podré tener el dinero, no hay lo que necesita Pero si no estás soy un barco a la de arriba Podré tenerlo todo Pero si no tengo tu amor Lo siento que muero y yo Porque tú y en mi corazón Me imaginé sin ti Porque me imaginé sin ti De parte de La chan Me imaginé sin ti Yo soy una estrella Yo noble, Ricky J&J Music No me imagino si es que La chan No me imagino si es que I'm a mí E' madrata mi nombre J&J Music Gracias por ver el video